Todos sabemos que el peso corporal inadecuado va a afectar nuestro metabolismo, nuestra calidad de vida o nuestra longevidad. Pero muchas veces nos centramos en tratar de bajar la grasa corporal para compensarlo y hoy vas a entender por qué es más importante aumentar el porcentaje de músculo que bajar el porcentaje de grasa en tu cuerpo. Hay un concepto que nunca tenemos en cuenta en la medicina occidental y es empezar a buscar la causa y no la consecuencia o el síntoma del desequilibrio que yo tengo. Centrarnos en bajar grasa corporal cuando nosotros tenemos un sobrepeso o metabolismo alterado es simplemente la consecuencia del problema. Tenemos que buscar la causa y muchas veces estos problemas, sobre todo los problemas que tienen que ver con porcentaje de grasa corporal, se manifiestan en tu cuerpo antes de ser grasa como un desbalance que vos tenés en el que vas reduciendo la cantidad de masa muscular o el porcentaje de masa muscular que vos tenés. Ahora, si hoy vamos a ver por qué el músculo es esencial para un metabolismo sano, lo primero que vos tenés que entender es justamente que los cambios que surgen en tu organismo y sobre todo en porcentajes de grasa y de músculo, suceden antes en músculo y luego en grasa. Esto es fácil de entender si vos viste mi video al respecto del peor error cuando nosotros queremos bajar de peso, pero también es esencial desde un punto de vista de longevidad. ¿Por qué pasa todo esto? Porque el músculo, tu músculo en general, tu porcentaje de masa muscular o de masa magra es el encargado de mantener un determinado gasto de calorías por hora en el momento en el que vos no estás haciendo ningún tipo de ejercicio, simplemente por estar descansando, por estar sentado en el sillón, tu porcentaje de masa muscular va a determinar cuántas calorías vos quemas por hora. Esto es clave porque es la diferencia entre una persona joven con un metabolismo sano que puede comer cantidades infinitas de comida y no engordar y una persona que tiene un metabolismo tan alterado y tan bajo en hormonas sexuales que le permiten mantener una buena cantidad de masa muscular que llega al punto en donde cualquier cosa que coma impacta sobre su peso corporal. Tened en cuenta que el músculo, además de definir cuánta cantidad de calorías vos vas a gastar por hora en reposo, también es el lugar de nuestro cuerpo donde nosotros vamos a utilizar efectivamente esta glucosa que nosotros comimos de más, sobre todo si los vamos a gastar luego haciendo ejercicio. Por eso sucede en un montón de casos, sobre todo de deportistas de alto rendimiento, que a pesar de que tienen un consumo elevado en hidratos de carbono porque los utilizan en su ejercicio y en su entrenamiento, no aumentan de grasa corporal, justamente porque es el músculo el que está consumiendo esto en forma de energía. Ahora, tu músculo no solamente va a utilizar azúcares como fuente de energía. De hecho, cuando vos estás entrenando en ayunas o cuando vos aumentás tu consumo de grasa, tu músculo es tan activo metabólicamente que puede utilizar grasa como fuente de energía también, evitando y disminuyendo así los riesgos de los efectos a largo plazo de la oxidación del colesterol y todas las enfermedades cardiovasculares asociadas que se dan por esta razón. Ahí empezamos a ver que el impacto que tiene un aumento de masa muscular o sobre todo un aumento del porcentaje, porque esto no se trata de hacer hipertrofia y quedar gigante, sino que se trata de aumentar el porcentaje de masa magra que nosotros tenemos en nuestro organismo, es esencial como un elemento que nos va a brindar más longevidad. Ahora, ¿cuál es el problema por el que este conocimiento no está tan difundido? Cuando estudiamos en medicina la fisiología del músculo, pareciera que el músculo tiene simplemente una actividad osteoarticular que nos permite movernos, que nos permite hacer movimientos y que simplemente esa es la función del músculo. Realmente esto no es así y muchos estudios nuevos han demostrado que la contracción muscular aumenta la producción de sustancias llamadas mioquinas, hormonas en tu organismo que van a cumplir un montón de funciones, pero sobre todo van a tener funciones antiinflamatorias. Entonces te vas a encontrar con que la actividad muscular va a estimular a través de estas mioquinas a la neurotrofina, que es una hormona que aumenta la producción de neuronas nuevas y también a unas sustancias llamadas interleuquinas, sobre todo de tipo antiinflamatorio. Estas hormonas tienen un montón de efectos protectores contra la inflamación crónica, con lo cual no hay una situación donde nosotros realmente podamos permitirnos no hacer ejercicio. Incluso, y de hecho con más razón, si tenemos enfermedades crónicas que nos generan inflamación y a través de eso nos generan síntomas. Por supervivencia, nuestro organismo siempre tiene reservorios, lugares donde guarda energía. Y vos podés guardar energía en la grasa cuando vos comiste hidratos de carbono de más, a pesar de que nadie quiere eso. Esto sucede en nuestro cuerpo igual por una cuestión de supervivencia, en la que tengo una comida alta en azúcares, ese azúcar sobra, la insulina me guarda estas reservas de exceso de glucosa para mantenerme nivelada la glucosa y transformo este azúcar de más, estos hidratos de carbono de más, en grasa. Algo parecido sucede con los aminoácidos a nivel del músculo, en donde vos vas a tener al músculo comportándose como un reservorio, como un lugar de reserva de aminoácidos que son sustancias clave para construir proteínas en tu cuerpo. ¿Cuál es el problema? Vos no querés utilizar esas reservas, vos nunca querés acceder a obtener aminoácidos de tu músculo porque no estás consumiendo lo suficientes. Sobre todo si entendés que un aumento de masa magra, un aumento de masa muscular, de porcentaje de masa muscular, es clave para tener una buena calidad de vida futuro y es un predictor de longevidad. Lo que menos vas a querer en esas condiciones es eliminar ese músculo porque no estás consumiendo la suficiente cantidad de aminoácidos. Si entiendo esto, digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que priorizar entrenamiento de fuerza? ¿Tengo que priorizar levantar pesas? ¿O tengo que priorizar una buena alimentación que me mantenga un aumento de esta síntesis de músculo en mi organismo? Bueno, la respuesta es depende de tu edad. Si vos tenés hormonas sexuales en buenos valores, sos una persona joven o sos una persona que realmente ya testéó los valores en sangre de testosterona, de testosterona biodisponible sobre todo, y tenés buenos valores, siempre va a ser más efectivo hacer entrenamiento de fuerza, de pesas particularmente, de ejercicios que trabajen muchos grupos musculares a la vez y que trabajen en general con mucha carga y pocas repeticiones que son los que más aumentan el desarrollo de masa muscular a través de la testosterona, no la hipertrofia, que es otro concepto diferente. Y si sos una persona que está en el final de sus 40 o 50 o tiene ya comprobado en sangre valores relativamente bajos de testosterona, mi recomendación es empecemos por una parte alimenticia en donde yo sé que tengo que consumir determinados aminoácidos para mantener correctamente mi masa muscular. De hecho, este consumo de aminoácidos y de proteínas es tan importante que si vos no estás haciendo ayuno, lo primero que yo te voy a recomendar es que tu desayuno o tu primera ingesta del día, sobre todo si vos tenés problemas del manejo del azúcar en sangre, sea de proteínas porque te ayudan a estabilizar los valores de azúcar en sangre, te ayudan a no ir corriendo 90 minutos después de haber hecho una comida a buscar hidratos de carbono porque estás haciendo hipoglucemia y te falta energía. Entonces, consumir estos niveles de proteínas y de aminoácidos te permite mantener más estable el azúcar en el tiempo y encima también te permite mantener la masa magra, mantener la masa muscular a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Este consumo de proteínas para mantener masa muscular y para generar nueva síntesis de músculo es tan importante y está tan estudiado que hoy llamamos al proceso necesario para que todo esto se dé umbral de leucina. La leucina es un aminoácido esencial que necesitamos en cantidades de por lo menos 2.5 gramos diarios para que este proceso de síntesis proteica de músculo exista. Si no superamos el umbral de leucina, o sea, si no consumimos más de 2.5 gramos de leucina en nuestro organismo, si no absorbemos más de 2.5 gramos, no vamos a construir músculo. Punto. La construcción de músculo es un proceso que genera tanto desgaste para tu organismo que si vos no pasás ese umbral, tu cuerpo dice no voy a gastar la energía que tengo que gastar en construir músculo porque no me sirve. Por ende, si vos sos una persona flaca, con poca masa muscular y bastante grasa, y no consumís hasta cantidad suficiente de leucina por día, no vas a salir de esa situación nunca, porque esa cantidad de aminoácidos es necesaria para la construcción de músculo. Lo bueno es que podés resolverlo de un montón de maneras, como tomar aminoácidos, aumentar tu ingesta de proteínas, sobre todo ricas en leucina, o de mucha biodisponibilidad, que suelen ser lamentablemente más de origen animal que vegetal, pero hay soluciones. Y hay soluciones que ni siquiera requieren fuerza de voluntad. Por ende, si es la primera vez que escuchas esto, ponle me gusta al video, compartilo, suscríbete al canal, porque ayuda a un montón de personas a tener acceso a estos conocimientos, que lamentablemente no están lo suficientemente difundidos. Si vemos lo que dicen los estudios, no necesitamos cantidades elevadísimas de proteínas, ni mucho menos. Pero los metanálisis consideran efectivamente mejor la proteína animal que la vegetal, por tener más biodisponibilidad de aminoácidos. Esto es importante porque no todos los aminoácidos que vos consumas en un producto, los vas a absorber en tu cuerpo y los vas a poder utilizar. Este tipo de comparaciones son relevantes, sobre todo en contextos de que veas documentales sensacionalistas, con poca evidencia científica. Podés obtener tus proteínas de una dieta basada en plantas. Simplemente vas a necesitar más cantidad. Si bien los momentos de consumo de proteína animal son cruciales, hay muchos escenarios donde, si bien no vamos a estar maximizando el desarrollo de masa muscular, podemos estar seguros de que no perdemos masa, como sucede durante un periodo de ayuno intermitente. Ten en cuenta, por ende, que si tu fuente de proteína es 100% vegetal, vas a necesitar entre un 25 y un 50% más de cantidad de proteína para que vos llegues a este umbral de leucina, este umbral de 2.5 gramos de leucina absorbida por tu cuerpo para lo que es la construcción de músculo y evitar la pérdida cuando vos llegas a la andropausia o a la menopausia. Por ende, si vos no comes animal por una razón moral, me parece buenísimo, simplemente ten en cuenta que si vos querés obtener longevidad, va a ser esencial que vos protejas la masa muscular, porque es uno de los marcadores más importantes de longevidad y de buena calidad de vida durante la vejez. Obviamente, este no es el momento ideal para hacer cambios porque estás en cuarentena, no te estás moviendo lo suficiente, por ahí no tenés gimnasios abiertos en tu comunidad como para trabajar un entrenamiento de fuerza, pero simplemente, por lo menos, se entiende la moraleja de todo esto en donde el aumento de masa magra, el aumento de masa muscular, es esencial para la longevidad y esto no significa hipertrofia, significa que tu porcentaje de masa magra sea mayor y tu porcentaje de masa grasa sea menor y que entiendas que tenés que hacer un cambio de concepto en el que no priorices tanto quemar grasa en tu cuerpo, sino prioriza empezar a aumentar el porcentaje de masa magra porque este solo, sin que vos hagas nada después del resto del día, hace que vos consumas mucha más cantidad de calorías por día. Y como bonus te dejo lo siguiente, que es, si leíste algo al respecto sobre la dieta cetogénica, sabes que es una dieta alta en grasas, que en general utiliza grasas como fuente de energía y la transforma en cuerpos cetónicos o diferentes tipos de sustancias, las cuales usa como fuente de energía que no son hidratos de carbono, no son azúcares. Este proceso es un proceso en el cual tu cuerpo puede funcionar a energía de manera alternativa a la común. Algo parecido sucede con las proteínas cuando vos consumís alta cantidad de proteínas, por ejemplo, si vos te excedes 100 gramos de proteínas de tu dieta normalmente, esos 100 gramos van a ser transformados por un proceso que se llama gluconeogénesis en aproximadamente unos 60 gramos de hidratos de carbono. Por ende, si vos querés aumentar la calidad de vida que tengas en los últimos años o en la segunda mitad de tu vida o querés aumentar la expectativa de vida que tenés en este momento, siempre acordate que tener acceso a la información correcta y actuar en consecuencia cambia por completo la trayectoria del envejecimiento normal. ¡Gracias! ¡Gracias!